Lápiz Consciente da su bailadita, pero de son. ¿Te imaginas Lápiz bailando son? Un tipo tan agresivo, un tipo tan de que se yo qué. Chequerado con palín, quitado de bulla. Dale. Mujere, muere, muere conmigo, vaya a cabaza. Mujere, muere, muere conmigo, vaya a cabaza. Mujere, muere, muere conmigo, vaya a cabaza. Mujere, muere conmigo, vaya a cabaza. Mujere, muere conmigo, vaya a cabaza. ¡Adiós!